la situación de mi hijo fue que anoche salió de la casa estaba allá en la casa cogió para allá con los profesores de la casa del tío y no estaba en el caso por hoy fue que lo mató llamaron allá que ángel lo está cortado y fue entonces él se desapareció de ahí cuando fuimos todo muerto porque que ha investigado esa cosa de piel una vez cuando no se la vamos a la con una mujer que tiene porque es un hombre malo un hombre de mi malo vicio eso no veía droga pero todo lo que trabaja para la droga tiene la mujer que anda andando el mundo porque no puede estar en la casa le quema la ropa le quema la cama es todo todos los partes el pantalón es lo que más picotea y la mujer tiene que andar con de los vecinos durmiendo y tienen unos cuantos días dejados de cada rato dejándose porque ella sale huyendo matamos que pide usted entonces a las autoridades yo lo que opino que haga justicia que yo lo que quiero es justicia con él pero parecen que luego porque mi hijo no fue un pollo que mató cuando machetazo le dio de la serie de un machetazo ahí como a qué hora sucedió eso como las nueve y media de la noche el nombre de su hijo angelo antonio romero cárdenes y como le dicen a la otra persona acusado de quitarle la vida como es que hay nadie nada en la local de niveles andamos viendo esa persona hasta el momento y yo estuve dando vuelta en la casa porque somos vecinos y yo estuve dando vuelta en la casa yo no sentí nada atrás pero eso es el hermano de la mujer mía